bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues aprovechando que mamut está sacando una nueva presentación de galleta quiero aprovechar para volver a hacer un vídeo ya lo había hecho anteriormente por ahí cerca del nacimiento de este canal de mis primeros vídeos bastante malito no tenía nada de experiencia el vídeo dura unos dos minutos y medio no pasa de tres minutos y era precisamente de los fósiles mamut que salieron en los años 90 no sé exactamente en qué año pero pues lo voy a hacer en aquel vídeo pues ni musiquita muy cortito le faltaban muchos detalles entonces quiero aprovechar para mostrarles la galleta que está sacando mamut la nueva presentación incluso cometí algunos errores uno de ellos que al comentar cómo estaba hecho el mamut me hicieron la observación de que describí el rojo y tenían razón porque éste no tiene fresa y en aquel vídeo pues sí lo dije entonces antes de empezar a mostrarles mi colección de fósiles mamut quiero mostrarles que esta es la nueva presentación esta viene siendo cambio el logotipo ahora le pusieron unos colmillos a la m y la galleta tiene una m de mamut con sus colmillos que viene siendo esta esta es una de las cajas es de gameza galleta con malvavisco cobertura sabor a chocolate contenido 240 gramos que es lo que tiene la caja y éste viene siendo el mamut anteriormente era como éste aquí traigo un ejemplo el mini mamut y el mamut pues es igual más que en grande y aquí está la m que no tenía los colmillos y pues en esta nueva presentación ya los tiene y tiene una m vamos a abrirlo y vamos a verlo para que observen que la galleta si tiene la m con sus colmillos aquí está ya lo estamos abriendo y esta es la galleta de mamut aquí tiene la m la verdad que es una galleta muy sabrosa ahorita que estoy viendo quiero disculparme por mis manos las traigo un poco maltratadas pero no me quise poner guantes en el vídeo anterior si traía antes y luego bastante extraño entonces pues el protagonista es el producto no son mis manos este entonces no se fijen en ellas simplemente en el producto aquí está y ahora sí vamos a hablar de los mamut sorpresa estos venían en una cajita de plástico venía el mamut y un compartimiento extra donde venía el producto yo tengo dos sellados de hecho son repetidos aquí lo tengo es el tiranosaurio y pues como no tengo ninguna etiqueta de información vamos a abrir uno de ellos aunque ya lo tengo también repetido y armado de hecho dos veces esta sería una tercera vez y pues vamos a vamos a abrirlo para que lo vean y pues para ver también yo la información que tiene dentro eran no sé si seis o siete piezas y seis trece o catorce piezas la colección completa viene desarmado el fósil aquí está y este es su base cita este no lo vamos a armar porque pues ya lo ya lo tengo armado me interesa ver esta parte que es la información a ver si de casualidad viene el año pero en las otras colecciones de mamut sorpresa no viene nada aquí dice mamut sorpresa y ésta son los seis diferentes colección a tus fósiles corisaurus triceratops tegosauros tiranosaurios ornitomimos hiperodactylus este viene siendo y aquí está el modo de armado esto es de estas piezas la otra pues no la tengo son unos fósiles que salían vamos a volverlo a guardar aquí y pues les voy a con el men mostrar la colección de seis está esta primera así la tengo completa y pues éste era para armarse la verdad que si es muy delicado porque las piezas son muy pequeñitas donde va unido por ejemplo en esta parte pues va la colita así entonces si es muy muy delicado pero le digo no lo voy a armar porque lo voy a volver a guardar y les voy a enseñar los fósiles primeramente aquí tenemos al tiranosaurio aquí lo tenemos que esté bien es 100 la verdad que están preciosos me gustaron mucho pero pues no pude tener la colección completa me empezaron a salir repetidos y ya cuando me empiezan a salir repetidos pierdo el interés entonces aquí tenemos este la verdad que están sensacionales me gustan mucho este es el tiranosaurio vamos a ponerlo en esta cajita enseguida les muestro el ornitomimos aquí viene el nombre y este es el fósil aquí está aquí lo tenemos la verdad que están muy bien hechos al final les voy a dejar imágenes de de todas estas piezas este es el segundo vamos a ver el tercero coitosaurus aquí está aquí está el nombre y este es el fósil la que me encantaron estos son muy muy difíciles de conseguir en estos tiempos pero bastante difíciles y si los llegan a conseguir pues si si te los venden caros porque si son muy complicado de conseguir sobre todo si vienen sellados así como este entonces aquí tenemos otro más vamos a mostrar los tres que me gustan más aquí está el triceratops aquí lo tenemos la que está sensacional aquí está enseguida les muestro el pero dáctilo aquí lo tenemos la que están padrísimos perfecto y por último les voy a mostrar el estegosaurio aquí está la verdad que sensacional este viene siendo estos son los seis fósiles que hay de la primera colección estos vienen siendo y después salió junto con esta colección también los fósiles pero ya puestos como que en la tierra que vienen siendo estos tengo nada más cinco de ellos creo que eran no sé no recuerdo si son siete u ocho y se formaba un digamos que un continente era tipo rompecabezas entonces se iban armando las piezas pero pues como no lo tengo completo solo les voy a mostrar los cinco que tengo este es uno de ellos y éstas venían también para armar nada más que si también eran muy delicados eran cinco piezas eran tres piezas digamos que de tierra que viene siendo ésta y venían dos piezas más que era el fósil lo que son los huesos que vienen siendo estos aquí está entonces éste aquí lo tenemos que poner calzaba aquí perfectamente y ésta es la segunda parte así se armaba entonces ésta era una pieza del rompecabezas aquí lo tenemos la verdad que sensacional todo esto aquí está les voy a enseñar el tercero lo que tengo es este la verdad que es tan precioso debía haberme aplicado para comprar más de estos más que yo me acuerdo que en aquel tiempo a lo mejor si eran un poquito caro se me hacía o quizás la época la verdad que pues los 90 si fueron momentos difíciles en cuanto a la economía en méxico y a lo mejor por eso era a veces complicado tener colecciones de este tipo este es el cuarto que tengo aquí lo tenemos aquí está y éste es el último la verdad que sensacional esta colección les digo no se no sé si me falten dos o tres de estos para tener la colección completa pues esto es lo que nos mostró gameza en sus mamut sorpresa por ahí a que será mediados de los 90 gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo no 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 Gracias por ver el video.